Bienvenidos a Rioja Loncesto, el podcast deportivo para los aficionados al básquet riojano. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa, un lunes más, este día dedicado al club baloncesto San Ignacio, un club que, bueno, que lo llevo también dentro, como igual que lleva su lardero, un club que, bueno, empezó, ahora nos contará nuestro invitado, como parte de otro club también muy importante, de Jesuitas de Loyola. Y bueno, la verdad que es una entrevista que creo que va a ser divertida, además con otro grande, otro mítico de baloncesto. Y hoy nos acompaña Gonzalo, Gonzalo Martín Nalda, coordinador, ha estado de coordinador, ha estado de directivo, está ahora entrenando con Julio Prado, los senior de San Ignacio. Y bueno, aprovechamos para saludarle y para saludar a mi compañero podcastero, Wal, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigo Avellan. Un nuevo programa, 27 ya, ¿eh? Madre mía, mi vida, cómo va subiendo la cosa. Pues yo creo que vamos a intentarlo, ¿no? Como es de recibo otro programón, con un mítico, un club que ha sido, bueno, y es, ¿no? Pero yo creo que hoy tratamos con uno de los clubs de referencia en Logroño. Y muchas gracias a Gonzalo por venir. Queríamos traer, ¿verdad? Gonzalo y alguien más del club, pero bueno, ya entendemos que los trabajos y estas horas y cuadrar los horarios de todos, ¿verdad? Avellan con los hijos y las mujeres y todo es complicado. Gonzalo, bienvenido, un placer tenerte en los micrófonos nuestros de Rioja Galoncesto, que por cierto hoy es treno, pero pues no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, estamos como todos, los tres con gafas, me cago en él. Cómo se nos luta el paso de la edad, ¿eh? Madre mía, mi vida, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, Avellan, si no la vemos ya. Ya te digo. Increíble. Pues escucha, he de decir que Gonzalo no llevaba gafas cuando jugaba, porque he jugado muchas veces contra él y las metía igual, ¿eh? Bueno. Igual, claro. Igual precisamente por eso, porque no veía. Oye, Avellan, lo que decías tú, esta es casi, casi tuya, ¿no? Un club donde has estado, donde has estado muchos años entrenando, donde, ¿verdad? Donde se ha logrado hacer una estructura de base increíble con equipos en masculino y en femenino. Y bueno, ya nos contará luego Gonzalo. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo, verdad Gonzalo, cómo lo tenéis estructurado este año? ¿Qué categorías tenéis? ¿Qué tenemos ahora esta temporada en San Ignacio? Bueno, está siendo una temporada complicadilla, porque venimos de lo que venimos, no solo de la pandemia. Bueno, hemos pasado de tener 22 equipos y con equipos nacionales, federados y en todas las categorías. Y bueno, ahora tenemos 5 equipillos. Y bueno, pues paso a paso. Estamos reconstruyendo el club porque, bueno, hemos estado al borde de la desaparición, pero no nos rendimos. Aquí seguimos. Directiva y gente, Gon, sé que está Félix, que es otro espi, otro incansable de baloncesto. Andrés, estás tú. ¿Qué más gente andáis por ahí? Está César, está Chuchilombreras, está Reyes. Bueno, más o menos los que estábamos al principio. Buenísimo. Bueno, y ahora, como me os ha dicho, nos ha hablado de que tenéis 5 equipos. Supongo que la cantera de Pablo Montal, ¿no? Porque Boscos creo que ya no andáis por allí. Pero bueno, ¿cómo veis la cantera actualmente de Pablo Montal? Bueno, estamos trabajando con la base. Es lo que hemos sido siempre, ¿no? Y poquito a poquito, desde pequeñitos, ir enseñando a los chavales. Y bueno, ahora tenemos 20 chavalillos allá en Paula, de varias edades. Y pues poco a poco. Vamos a ver si poco a poco vamos a salir un poco del agujer este en el que estamos. Bueno, para la gente, la verdad que, bueno, todo el mundo conoce a San Ignacio y la verdad que, bueno, fíjate lo que ha sido, ¿no? Y la calidad de jugadores que ha formado para ahora, para otros equipos, claro, de San Ignacio sale Miguel de Pablo, ¿no? Consolidado ahora en el primer equipo de Clavijo, ¿verdad? Nos da, luego hablaremos del tema este, ¿verdad, Gonzalo? La verdad que nos da mucha pena que una estructura tan grande como tenía San Ignacio y con todas las categorías, equipos en todas las categorías y en categorías federadas, con lo que eso cuesta sacarlo adelante, lo que hemos hablado muchas veces con Andrés y con Félix, ¿verdad? Tenéis ahí un, vamos, un emporio de equipos y de jugadores, pues da mucha pena que concluyan tan, 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 eso, con tantos equipos y con tantos jugadores y jugadores de calidad. Bueno, también Niñi jugando en Logrobásquet, ¿no? Pues ahora mismo que estemos así, ¿verdad? Os da, bueno, vosotros tiráis para adelante, no os tiene que dar ninguna pena, pero la verdad que a nosotros, ¿verdad? San Ignacio tenía que ser un referente de los equipos federados en Logroño y verlo ahora en estas condiciones así, pues, ¿verdad? Avellana a nosotros nos da, nos da un poco de, nos da un poco de pena, pero, eh, Gonzalo, ¿verdad? Hay que seguir, hay que seguir, por lo que has dicho tú, reconstruir el club y, bueno, poco a poco y empezar a tirar para arriba. Bueno, cuando, cuando empezamos hace, que fue en 2009, creo, empezamos con seis equipos y teníamos más o menos los equipos que tenemos ahora. La gente decía que estábamos un poco locos, que a dónde íbamos, que había muchos clubes, que no sé qué, y, bueno, pues, paso a paso fuimos creciendo, sin prisa, pero sin pausa y, bueno, pues, volvemos a la casilla de salida y, ahora con más experiencia y, bueno, pues, eso, iremos poco a poco. No, no, tampoco tenemos prisa ni tenemos un objetivo de subir o de no sé qué, no, vamos paso a paso y con los chavales que tenemos, mantenerlos y, poco a poco, pues, ir aumentando los niños que tenemos. Eso es lo que dices, ¿no? La clave. Además, que seguís la estructura directiva, que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque cuando hay clubes que cambian mucho de directiva, al final el rumbo como que se pierde un poco y, bueno, vosotros seguís igual, de lo cual me alegro. Alguna vez que he hablado con Andrés allá por el pueblo me cuenta y eso y, bueno, lo que decía Wal, ¿no? Yo creo que también, y además creo que pasa en todos los sitios, ¿no? Cuando se crea un club nuevo, en este caso Verón o así, como pasó con Promete, ¿no? Cuando salió que aglutina mucha masa de niños y muchos equipos, pero, bueno, luego transcurrido dos o tres años, como que la masa vuelve, hay mucha gente que vuelve a sus orígenes y yo creo que va a pasar parecido, ¿no? Porque en Vázquez 77 también tenemos ahí el ejemplo, ¿no? Con Moro y con Rubén, que han tenido pocos equipos, lo han tenido muchísimos, que es otra entrevista que tenemos que hacer, igual, a Moro y Rubén, que nadie los conoce, en Vázquez 77. Pero, bueno, yo creo que San Ignacio en eso sí que es parecido, ¿no? Yo creo que lo he vivido desde dentro, que es mucho esfuerzo, mucha historia, muchas horas echadas de tu tiempo libre. Y yo lo veo así, ¿no? Cuando os veo competir, que estáis en senior ahora, ahora os contarás un poquito cómo va la liga. Pero, bueno, que veo a gente por abajo y, pues, oye, que eso es lo que dice Agual, ¿no? Que es lo que queremos, que la pandemia nos ha hecho mucho daño. Hablo de como cuando estaba en la pandemia que nos tocó ahí en San Ignacio. Hubo que tomar decisiones porque por detrás la cantera que teníamos, sobre todo en femenino, ¿no? Estaba un poco más desperdigada y no conseguíamos hacer equipos de nivel. Pero yo creo que fueron de cisnes buenas, ¿no? Al final la plaza de primera de San Ignacio la pudo coger Torriojano, que ahora está en la que la lleva dos años y pico luchando así. Y entonces yo creo que eso es una cosa buena, ¿no? ¿No, Gon? No sé qué opinas de lo que hemos compartido y de lo que estáis viviendo ahora mismo. Bueno, ¿qué te voy a contar? Tú has estado allí, has estado muchos años luchando con nosotros y, bueno, tú nos has visto crecer. No estabas al principio, pero llegaste pronto y sabes lo que éramos al principio y lo que éramos al final. Es verdad que la gente se queda con los equipos federados, con ganar ligas cadetes y todo eso, pero en el fondo al final lo que queda es lo que somos. Somos un club de baloncesto, intentamos que los niños aprendan a jugar a baloncesto. Nos gusta competir, nos gusta ganar, pero sobre todo que los niños hagan deporte, ¿no? Y eso pues lo hemos conseguido. Al final, es un poco lo que decía antes, cuando han pasado por nuestro club, no sé, 1.200, 1.500 niños y al final, ¿cuántos llegan a profesional? ¿O cuántos pueden vivir de esto, no? Son dos o tres contados. Entonces, bueno, ese trabajo pues lo tenemos que hacer ahora con lo que tenemos y si hacemos bien nuestro trabajo, yo estoy seguro de que iremos recuperando masa de jugadores, de afición y de todo. Sí, además, Gonzalo, yo creo que también allí vosotros, ¿no? El club, tenéis una instalación con el polideportivo de Paula, que es una verdadera gozada. Y pues bueno, cada club y cada, bueno, verdad, hablamos estos días con gente de los pueblos y tal, cada club tiene su idiosincrasia, ¿no? Unos pues tienen problemas de niños, otros problemas de pabellón, otros problemas de que el deporte mayoritario de su pueblo es otro, entonces cada uno tiene unos problemas. Bueno, vosotros pues fíjate, tenemos una instalación espectacular para poder entrenar, una de las mejores igual de Logroño para poder entrenar y ahora pues nos toca pasar por esto, ¿no? Pues es lo que dices tú, Gonzalo, yo creo que eso es pues refundarse, ¿no? Refundirse, inventarse otra vez y bueno, lo que dices tú, trabajar, empezar con los niños pequeños y poco a poco. Lo que dice Abillán también, yo creo que todo se igualará porque es verdad que cuando sale algo nuevo parece que los nuevos cosas nos atraen, con todo el respeto a todo el mundo y luego los jugadores, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Van donde quieren, o sea, hay jugadores que quieren jugar en San Ignacio, jugarán en San Ignacio, y hay jugadores que quieren jugar en Clavijo, jugarán en Clavijo. Y el que quiere ir a Verón, pues irá a Verón y es lo que es, ¿no? Lo que dices tú, vosotros ser fieles a vuestra filosofía y empezar otra vez. Yo creo que si no os cansáis los que estáis detrás, habrían luego los míticos Gonzalo, pues eso, Andrés, Félix, vamos, Chuchi, Chuchi Lumbreras, a ver, que no lo dejéis y que no se quede eso, claro, porque el día que os vayáis vosotros, evidentemente, el baloncesto en San Ignacio morirá. Y bueno, yo creo que tenemos ahí, ¿no? Este año, por ejemplo, un equipazo, lo que hemos dicho, yo creo que el equipo senior, bueno, entre la por Juli y por ti, Gonzalo, creo que tenéis un equipo que es una gozada. Bueno, poner igual, ¿no? Empezáis igual también la casa por el tejado, pues bueno, pues empezamos por el tejado, es decir, si tenemos un buen equipo senior y de ahí tenemos que tirar para abajo, pues vais tirando, ¿no? Cuéntanos un poco el equipo senior, además habéis fichado un fichajazo, ¿no? Viene y... Y ya es, madre mía, mi vida. ¿El qué, el qué, perdona? Que os viene un jugador bueno y lo cogéis, pues... Hombre, a ver... También es lo que tiene, pues eso, estar como estábamos, ¿no? Al final, pues los chavales que quieren jugar, pues tenemos sitio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un equipo senior que ahora hemos estado un par de meses un poco flojillos, las navidades nos han hecho mucho daño, pues hemos estado sin entrenar casi un mes, porque tenemos a un jugador veterano que trabaja, que tiene hijos, que alguno que es de fuera, y ha estado un poco complicado, y a nuestros primeros partidos de la liga, de la fase de liga, nos está costando, pero bueno, llevamos ya un par de semanas, tres, entrenando bien, y bueno, el otro día jugamos un partido importante que ganamos, el domingo, y poco a poco, la verdad es que la senior está muy, muy igualada, está muy igualada. Yo creo que hay varios equipos, hay cuatro o cinco equipos que realmente pueden aspirar a ganarla. Yo creo que... Va a ser chulo la fase final, ¿eh? La senior, la bella. Yo creo que igual el nivel no es el de otras veces, o del que jugamos cuando jugamos nosotros, pero yo creo que está muy igualado, y bueno, eso yo creo que lo hace muy atractivo. A mí me gustaría ganar todos los días de 20, pero la realidad es que yo creo que para la competición es bueno, ¿no? Que esté tan igualado. Cuéntanos un poco, Gonzalo, has dicho un poco, ¿no? De los objetivos que tenéis, pero ¿qué objetivos a corto plazo, no? Porque yo creo que San Ignacio ahora tendrá, o se centrará más en objetivos a corto plazo, ¿no? Porque es lo que decía Wal, yo creo que Pablo Mantra está estratégicamente colocado, ¿no? En la zona de arriba de Logroño, está el Colegio del Arco, pero es más de minibásquet, y yo creo que Pablo Mantra está muy bien, muy bien situado, ¿no? Objetivos a corto plazo. Bon, ¿os habéis fijado alguno? Bueno, a ver, como tú dices, vamos un poco viviendo día a día, ¿no? A ver, también así un poco la filosofía del club, ¿no? Cuando salimos, pues teníamos cinco o seis equipos, dijimos, bueno, ahora sacamos un junior, pues venga, sacamos un junior. Ahora un senior, venga, un senior. Se gana en la pista, pues ascendemos. Se gana en segunda, pues ascendemos a primera. Entonces, es un poco la misma filosofía, pero con lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora tenemos infantiles, cadetes, benjamines, pues con lo que hay, ¿no? Poco a poco. Es verdad que tenemos una instalación espectacular, si no es la mejor de Logroño, de las mejores. Y, bueno, a ver si eso también es una forma de atraer gente, ¿no? El tener una instalación como esa, ¿no? Bueno, lo que hablamos un poco también, ¿no? De los jugadores que han salido de allí, ¿no? Orgullosos de que, bueno, de la labor que se hizo antiguamente en San Ignacio, pues ha dado de esos, ¿no? De esos cestos, esos miembros, ¿no? Miguel Asentao, yo creo que una evolución tremenda. Qué personalidad, ya lo veíamos de Junior, que era un jugador adulto, ya con muy poca edad. Y, bueno, también en Logrobásquet, otro, Íñigo, otro jugador salido de Cantela de San Ignacio, pues dos jugadores que están jugando en los equipos profesionales, los semiprofesionales de Logroño. Para vosotros es un orgullo. Hombre, sí, está claro. Para nosotros, a ver, evidentemente no es el objetivo, pero, hombre, si tienes esos talentos, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Yo, además, he tenido la suerte de poder entrenar a ambos muchos años y la verdad es que ya desde pequeñitos se les veía que tenían algo especial, ¿no? Miguel tiene un talento y tiene una cabeza privilegiada. O sea, ya desde que jugaba en infantil ya veía el baloncesto como un veterano de 40 años. Y, bueno, Íñigo, pues también ha ido mejorando año a año y, bueno, se ha convertido en un jugador, pues, buenísimo, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo ves tú? Venga, vamos a meternos ya un poquito en paro. Dale, dale, igual, dale. Y luego nos metemos. No, le iba a decir que yo creo que San Ignacio, ¿no? Yo creo que fue el primer convenio bueno para un jugador riojano, ¿no? Porque se empezó con Miguel de Pablo, que además yo me acuerdo que estuve en esa época, ¿no? Y tenemos a Gonzalo, que fue un defensor aferrimo de, oye, quiero que entrene con el primer equipo y que juegue su liga. O sea, eso estaba bien porque fue como el tacto, el primer contacto con un equipo profesional. Que al final yo creo que le ha dado donde está, ¿no? Porque sí que es verdad que al principio, pues, no sabía dónde estaba, nos comentaba que no sabía por dónde le daba el aire, que estaba súper perdido, que tuvo muchos momentos, ¿no? Y además Gonzalo, que es buen amigo de Miguel, le decía, ¿no? Nos ha comentado que no podía con todo, que lo quería dejar, que solo quería pasárselo bien. Hubo momentos de romper todo, ¿no? Y ahí estuvo Gonzalo, que si está Miguel en el Let's Plata o en el Let's Foro es por la persona que tenemos hoy aquí con nosotros. Bueno, Miguel, ¿qué os voy a decir? Yo a Miguel le tengo un cariño especial, pero bueno, al final, si él no tiene talento y no se le ocurra, no llega. Al final, también es un poco normal. Es un chaval que siempre ha estado en un equipo de club, con sus amigos jugando, y de la noche a la mañana le dicen, vas a entrenar en el clavijo y vas a jugar profesional y vas a jugar en el Let's Plata y aunque Miguel, repito, creo que es un privilegiado en ese sentido, tiene la cabeza muy bien ameblada, pues al final no deja de ser un chaval de 18 años cuando lo ficharon y que venía de jugar con sus amigos y de entrenar conmigo a pas a entrenar con profesionales y que lo entrene Genaro, que lo entrene gente de un nivel superior, ¿no? Entonces, es normal que al principio le costara, pero yo no tenía ninguna duda de que iba a llegar, de que iba a llegar lejos y yo creo que todavía nos queda mucho por ver de Miguel. Que por cierto, igual, vamos a poner aquí en una etiqueta de ser de YouTube para que la gente que no haya visto la entrevista de Río Jaloncesto con Miguel de Pablo, que la vea, que ahí lo puede ver, o sea, que... La vea. ¡Ega, igual! Vamos al barro, ¿vale? Vamos al barro, luego vamos. Personalmente, tu opinión. El baloncesto riojano, tenemos por comunidad, por jugadores, por club, tenemos capacidad como para tener... Hablamos del masculino, ¿vale? Que es lo que más toca ahora con vosotros. ¿Crees que es bueno para Logroño y para la Rioja que haya un equipo en la plata como el Carabijo y un equipo en Eva como Logro Basket? Son muchos, son pocos. Está de puta madre que estén los dos, cada uno que tire para donde sea. O no tenemos la capacidad para tener dos equipos, como pasa por ejemplo en el fútbol, ¿no? Los dos equipos y los dos equipos están en la misma categoría. Creo que... Es complicado. Pero en el básquet, ¿tu opinión cuál es? A ver, yo no soy tampoco un especialista en temas de marketing o economía. Entiendo por lógica que si hubiera solo un equipo sería más fácil, pero también creo que ambos clubes tienen filosofías un poco distintas, ¿no? Creo que aunque Miguel de Pablo es un chico riojano y tal, creo que el Carabijo tiene una filosofía más de competir y Logro Basket apuesta también por competir, por supuesto, pero potenciando los chicos riojanos, ¿no? Tiene varios chavales riojanos, tanto en el equipo de Eva como en segunda y yo creo que son filosofías distintas y que pueden convivir bien. No creo que se hagan daño. Yo creo que son compatibles. Bueno, a raíz de esto, ¿cómo ver la cantera, no? La cantera riojana en tema masculino, porque sí que es verdad que ahora tenemos mucho más equipos senior, como tú decías, con más edad, sí que echamos de menos, ¿no? Creo que igual San Ignacio es de los equipos más jóvenes junto con maristas, me parece. Bueno, si contara a Pedro Santamaría y a los pequeñajos, pero vamos, en edad, yo veo, y lo comentamos alguna vez, ¿no? Igual que en la senior es muy veterana, pero sin embargo, y hablamos con Carlos, ¿no? Entradores de Logro Basket, los juveniles están que lo petan. O sea, ahí el otro día Lomo Osorio se sale en el partido cuarenta y tantos puntos, Clavijo está muy bien también, ABQ también. O sea, hay muchos equipos juveniles con mucho talento, pero luego, sin embargo, nuestra senior es relativamente flojilla y hay muchos más equipos de segunda división riojanos que lo están pasando relativamente mal, ¿no? Tenemos a Alfaro, que están los pobres sobreviviendo, ¿no? Con la lesión que tuvieron. Cenicero de los amores de Wal, que también están sufriendo en segunda este año. Y, bueno, no sé si también todo el mundo opta, que me parece bien, ¿eh? Jugar con todo más alto, pero con un objetivo de queremos subir lo más alto posible, a competir, ¿no? Porque un año perdiendo todos los partidos, sacrificando, es bastante, bastante duro, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la cantera y si tenemos suficientes o deberíamos tener menos equipos nacionales? Hombre, yo creo que ahora igual hay un exceso, ¿no? Yo creo que un poco cegados por un poco por el éxito este fulgurante de Logro Basket, o el que tuvimos nosotros, pues los equipos intentan sacar el equipo más arriba cuando igual no tienen los mimbres, ¿no? Un día hablaba con Luis y me decía que tenía siete juniors y que para subirlas a jugar en primera que tenía muchos problemas y, bueno, al final yo creo que tienes que ser realista, ¿no? Tienes que, con lo que tengas, tienes que ver dónde puedes aspirar y a dónde puedes llegar, ¿no? Entonces, también, a ver, no hay que engañarse. Jugar en senior económicamente para un club es una ruina. Ya solo el hecho de jugar en segunda, por el tema de las ayudas, las subvenciones, patrocinadores y eso, pues no digo que salga rentable, pero sale menos deficitario, ¿no? Entonces, al final, entiendo que los clubes quieran sacar un equipo en segunda. Es una cosa lógica. Pues se ha dejado un par de perlitas, ¿eh, Gonzalo, con esta respuesta, eh? Sí, no... Le teníamos que dar una vuelta al tema ese también de la junior y la senior. Me refiero, hemos visto muchos partidos, ¿verdad, Bellán? Que hay unas diferencias. Los equipos junior de buenos, de la clasividad del ataque, con los equipos junior de abajo, hay una diferencia de partidos que no les sirve a ninguno. Ni al que gana de 100, ni al que pierde de 100, ¿no? Entonces, no sé si, ¿sabes? Las combinaciones de jugar junior y senior juntos, es decir, yo creo que habría más partidos interesantes si los juniors, bueno, juegan con los seniors y luego, bueno, buscar un sistema de competición, ¿no? Que puedan ir los juniors a la campeonato de España el mejor junior. Pero no sé, ¿no? Igual es complicado o igual estoy diciendo, ¿no? Bueno, al final es un poco tema de, bueno, al final los entrenadores quieren tener a los mejores jugadores, ¿no? Yo siempre he dicho, por ejemplo, antes que hablábamos de Miguel y de Íñigo, no creo que sea casualidad que Miguel, Íñigo, Millán, Ramos, Loren, sean todos de la misma edad. Al final esos chicos estaban en tres o cuatro clubes distintos, en Calahorra, en Clavijo, en Logro Basket, en San Ignacio, y desde infantiles llevan pegándose, bien dicho, llevan pegándose por compitiendo, ¿no? Y es verdad que había partidos que ganabas de mucho, pero había siempre cinco, seis, siete partidos al año que competías. Y yo creo que eso retroalimentaba a los equipos y a los jugadores y creo que era muy positivo. Al final yo también he visto algún partido, yo hace poco vi un partido cadete que quedaron 156. Es que, no sé, no creo que sea bueno ni para unos ni para otros, Ramos. Está clarísimo. Bueno, vamos con la pregunta del millón. Dale, Wal. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? ¿Lago loco? ¿Qué pasó? No, algo pasó. Lo tenemos todo organizado ahí y estalló por los aires. ¿Qué pasó? No, se rompió el amor. Pero bueno, a mí. Yo creo que... De tanto, a ver, es complicado de resumir y de explicar, ¿no? Y además cada uno tendrá su versión. Resume lo que quieras, Gonzalo, ¿eh? Es decir... Bueno, a ver, yo creo que no ha sido solo un factor ni una sola cosa, ¿no? Es cierto que, bueno, yo en lo personal y en lo profesional, entre comillas, he tenido algunas decepciones. Pero bueno, yo creo que simplemente llegó un momento en que gente del club teníamos ideas muy distintas de cómo llevar el club. Creo que hubo gente que se aprovechó de la situación y, bueno, pues al final cada uno ha tirado por su lado, ¿no? Cada uno, oye, es responsable de sus actos, ya somos mayorcitos y cada uno sabrá lo que ha hecho. Yo, en mi caso, y con la gente con la que estoy ahora, tengo la conciencia muy tranquila. Creo que hemos hecho lo mejor para los chavales y para el club. Y, bueno, pues que cada uno apechúgue con sus actos, ¿no? Cada uno que piense lo que ha hecho o lo que no ha hecho. Y ya está. Y no hay más que hay ahí. Igual, querías un poquito de historia, pero no va a ir. No, no. Parece político, ¿eh? Políticamente correcto. No, pero... Ese resumen, ¿eh? Sí. Nos quedamos con... Se rompió el amor. Entonces, cuando nos se rompe el amor... Yo me quedo con lo personal, ¿no? Con lo que conozco a Agón, de que esté haciendo esta entrevista con nosotros, primero, que esté entrenando con Julio II y que esté unido al baloncesto, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo de San Ignacio, tener a Gonzalo, porque sí que fue uno de los percursores de... Saliendo de ahí, de Loyola, ¿no? De Jesuitas. Y creando algo de la nada, ¿no? Entonces, lo que decía un poco Walante también, de... Oye, volver al inicio de clubes en una zona privilegiada con la gente de siempre, ¿no? Con Chuchi Lumbreras, otro incansable también de baloncesto, con Félix, con Andrés y así. Y es eso, ¿no? Al final, seguir y tirar para adelante y lo que decía, que esté aquí con nosotros, para mí es un motivo de alegría y que, bueno, que nos esté dando su opinión que es buena y que es muy leable y que nos ha dejado una perla también, ¿eh? Igual, que ya sabes que Gonzalo no es muy política, Daniel, que te lo recto, que dice lo que piensa y piensa lo que dice. Así que, que bien, me ha parecido muy bien lo que ha contado, lo que nos ha transmitido. Y luego, yo me quedo también con el... No, me quedo también con el reset, o sea, es decir, lo que pasó, pasó y ya está. Seguimos, tenemos ilusión, empezamos de cero, casilla de salida y, bueno, y llegaremos hasta donde tengamos que llegar y, pues bueno, con la filosofía, es verdad que tiene San Ignacio y, ¿no?, poco a poco ir haciendo las cosas. Siempre ha tenido gente muy preparada a las pruebas, me remito, entrenadores de lujo, siempre han entrenado en San Ignacio, es verdad. Ante ellos, San Ignacio, siempre una cantera espectacular de entrenadores, titulados, nacionales, ¿verdad?, en todas las categorías. No hay igual que el equipo fuese cadete, junior o segunda o primera con las chicas, siempre había buenos técnicos y yo creo que ha cuidado a San Ignacio y siempre a los jugadores, a los entrenadores y, bueno, que desde aquí, lo que les podemos ayudar, toda la zona de arriba de Lograño y todo el cole, por favor, que hagan baloncesto, que es lo que nos gusta. Baloncesto. Así es. Voy a aprovechar para lanzar un poquito de spam en vuestro canal, que nada, que ya estamos preparados a la temporada que viene, así que si queréis jugar al baloncesto, pues martes, jueves y viernes en Pablo Amontal, allí estamos desde las cinco y media hasta la noche. Así que pasaros por allí, preguntar y ahí estaremos. Y ahí estaremos. Luego, igual, creo, lo último, ¿no? Como, además, le íbamos a preguntar, pero es que lo ha dicho cuando estaba hablando de Pablo Ramos, de Miguel de Pablo y tal, que yo creo que uno de los objetivos y una de las cosas que por los que se han desvirtuado las competiciones es que ya no hay esos dos, tres destacables en cada equipo. Que esos dos, tres destacables están en un equipo y entonces desvirtúa toda la competición que hay alrededor, ¿no? Igual, que muchas veces hablamos de, oye, es que hay juveniles que están muy bien y llegan a senior y luego no nos compiten, ¿no? Porque no tenemos, o vamos a competidores de España, ya sea de selecciones o de plus, y nos pasa igual, ¿no? Y antes, que igual ha hablado millones y cientos de veces de maristas, ¿no? Maristas tenía el vínculo de maristas, jesuitas tenía el vínculo de jesuitas, Calasancio tenía el vínculo de Calasancio, el Estonac tenía el suyo, Cantabria tenía el estudio, había como siete, ocho, yo hablo de Logroño, ¿eh? De siete, ocho feudos donde había gente muy buena en cada equipo, ¿no? Ahora, pues bueno, tenemos gente que le gusta jugar al concesto, pero en que uno destaca o tal, lo intentan convencer, ¿no? Para que se vaya a otro club. Para que se vaya. Y yo creo que es una buena pincelada que ha dado Gonzalo, que yo creo que estamos de acuerdo los tres, ¿no? Sí, sí. Es así, y luego lo que hemos, yo creo que en eso sí que hemos perdido, volvemos a los tiempos del balón cosido a mano, yo creo que nos identificaba a todos que nosotros jugábamos en el equipo de nuestro colegio, yo creo que eso ahora se ha perdido, no sé si es bueno o es malo, los tiempos han evolucionado así, pero yo creo que el que jugaba en maristas y estudiaba en maristas, se sentía de maristas y lo que más le gustaba era ganar con su equipo, con sus amigos y tal, al otro equipo, que eran todos de Escolapios y eran del cole y los jesuitas eran de jesuitas y yo en eso creo que hemos salido perdiendo, pero bueno, los abuelos Cebolleta nos dirán que no, que todo ha evolucionado, evidentemente, claro, luego los entrenadores intentan hacer los mejores equipos y luego los clubes intentan ofrecerles a los jugadores, en eso por ejemplo hemos ganado, ¿no? Es decir, un buen club con un buen proyecto, con unas buenas instalaciones, con unos buenos entrenadores y tal, claro, llama a los jugadores y van, evidentemente, ¿cómo no van a ir? Van a decir, no, me voy a quedar aquí en el ardero contigo, si me puedo ir al clavijo, pues es entendido de todo, bueno. Oye, antes de despedir a Gonzalo, yo creo que hemos pasado un rato increíble, muchas gracias por estar aquí, al pie de los caballos con nosotros dos. Necesitamos que se acerque ya el campeonato de España de selecciones, yo hago un llamamiento a la ilustrísima Federación Riojana de Baloncesto, a ver si tiene a bien concedernos una humilde entrevista para hablar un poco de la Federación, de los campeonatos, de las selecciones, de sus proyectos, de sus, ¿no? Avellan, de sus programas de formación de talentos, de sus 3x3, del plaza, de todo. A ver si desde aquí nos escucha alguien de la Federación, que yo creo que nos escucharán, ¿no? Y podemos cerrar el programa. Está la cosa complicada. Me han dicho que cuando hagamos el 50 aniversario, no te quiero ni contar, Avellanco. Madre mía, anda, andaremos, tú. Anda, andaremos, ya vamos 27 nada más. Bueno, oye, la hemos lanzado, a ver si nos llaman. Y para acabar, este sábado 12, bueno, próximo sábado siguiente, sí creo que es este sábado, a las 10 y media hay una charla en la primera planta del edificio de federaciones, que lo da otro entrevistado en este podcast, don Juan Mauro Uñuela, a las 10 y media, para todo el que quiera hablar, y bueno, que es otra cosa que está bien, ¿no? Las charlas de formación para entrenadores, gente, árbitros o gente que le guste el baloncesto, ¿no? Y pues también agradecer a Gonzalo el tiempo que nos has dedicado, que, joder, nos ha gustado. A mí se me ha hecho especial, me ha gustado, o sea, ha sido especialmente bonito estar aquí contigo de nuevo, y que nos ha dejado muchas pinceladas de cómo mejorar nuestro básquet aquí en la capital, y que es un placer, un placer, Gonzalo, la verdad. Igualmente, muchas gracias. Ya sabéis que cuando queráis y donde queráis, ya ves en la próxima, pues en persona. Eso es. Hay que... Oigan, tenemos que retomar ya el tema del hotelé. Después de la semana esta blanca de los niños, yo creo que tenemos que dejar el hogar y volvernos a nuestro sillón y a nuestro sofá. Que lo que decía es la charla, además, fíjate tú qué título, ¿eh? El árbitro en edad escolar. Madre mía, mi vida. Lo que podíamos hablar y hablar de ese tema. Pero se lo vamos a dejar a Juan Moriñola, pedazo de charla, y seguro que nos da muchas claves. Sí es. Bueno, de nada, chicos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bon, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.